Esto es Desayuno de Campeones Bienvenidos una vez más a esta edición de Desayuno de Campeones Una vez más le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo estás amigo tío Rubio? Y al buen Miguel, la experiencia del programa ¿Qué tal aquí desde los 40 años los saludo? Desde el cuarto piso ya, ¿no? Tres décadas No lo dijimos en el programa pasado, pero somos ¿De qué año eres? Yo soy de los noventas, tú eres de los ochentas Yo soy de los setentas Y el vato es de los setentas Nos falta un centennial En los dos mil Y nos deberíamos tener un muchachito aquí ¿Se acuerdan del programa del calabozo? Una morrita Una sobrina Una nieta Vamos a tener la Wonderslover aquí con una canasta Ah bueno, imagínense, aquí nos vetan Nos vetan Ah, pero hoy traemos un tema interesante, un tema futbolero Hoy traemos las playeras del Monterrey No sé por qué trae la del Monterrey ¿Por qué vamos a hablar de Conca Champions? ¿Por qué traigo la de Monterrey si vamos a hablar de Conca Champions? Quizá porque Monterrey es el equipo con más Conca Champions en la era moderna Que no jugará la Conca Champions Me falta la cuarta Hay tres nomás en esta playera Porque esta la agarré en oferta Obviamente no es la nueva No hay bar para la nueva No hay presupuesto todavía Pero sí, hoy el tema de la semana es La Conca Caf Sus torneos y el desarrollo de esta institución como tal En donde ya empieza la actividad Esta semana ya comienza el torneo estrella De la Conca Caf Que es la Conca Champions Conca Champions Entramos en la fase de octavos de final Donde tenemos a los cuatro mexicanos que avancen directamente ahí Está Tigres, León, América y Cruz Azul Veracruz ya no está Veracruz ya lo desafiaron Un torneo que poco a poco ha ganado relevancia dentro de la Ahora sí que de la Liga MX Porque al final del día era un torneo que Por temas económicos no le convenía O el presupuesto o el premio no era muy atractivo para los mexicanos Pero ya el alicidente de Juego Mundial de Clubes El tema de decir somos más Que la MLS no se coma ahí Y el crecimiento de los rivales más bien O sea creo que ha sido también en función de eso El crecimiento del nivel de competencia Eso también ha sido clave para que sea más atractivo Por ahí va el interés Y creo que en particular estas últimas ediciones Se va a ir complicando el tema de poderla ganar Porque pues antes era un cheque el portador para México Se va a ir complicando con los equipos del MLS Creo que ya traen planteles muy poderosos Que podrían sacarle un sustito ahí a algún mexicano Empezando por el primer cruce Vamos a ir un poco a poco hablando de los cruces Pero también de las opiniones de estos equipos El León contra el equipo Carlos Vela El LAFC Es un equipo poderoso Ya no es un equipo de relleno de la MLS Sino un equipo que podría ser el que primero elimine a un mexicano O sea bueno en este certamen Que algo de lo que yo estuve viendo Estos últimos semanas Mes No sé Desde que se anunció la llegada del Chicharito Por ejemplo al Galaxy Que empezaron a hablar de que Otro cómodo que se va a retirarse Y adiós a la carrera Y la Liga del Retiro Y no sé qué Creo que mucha gente no se está dando cuenta Que la MLS ya no es la Liga del Retiro Es una liga que se está construyendo En aficionados En nivel de fútbol Y en estrellas Que desde hace unos 5 años les gusta más o menos Que tengan esta tendencia en crecimiento Donde ya le meten sustos a equipos mexicanos En la Conca Champions Como lo hizo Toronto con las Chivas por ejemplo Y que ya se colocan en niveles más altos Entonces yo para mí ya no es válido el decir Oye se está yendo una Liga cómoda O una Liga del Retiro ¿A ti se te hace una Liga cómoda la MLS por ejemplo? Las bases ya las tiene Pero no quiere decir Que sea la Liga tan competitiva Porque de ser así Ya estaríamos hablando De que hubieran ganado Para ir a un Mundial de Clubes Este hubieran ganado una Conca Champions Que los equipos mexicanos digamos Estuvieran temblando Por el nivel que están teniendo Tiene estrellas Mas no tiene los planteles completos Quizá tendrá 2 o 3 jugadores Que le pudieran hacer Que pudieran hacer diferencia Pero el resto Está mediano Pero bueno Tema en función del negocio Empezó a tener mucha más afición Claro Le está entrando mucho más dinero a la Liga Y obviamente eso va a hacer Que los equipos inviertan más Que digamos que todo es un círculo Que se va cumpliendo En ese sentido Ya la Liga MLS No es lo que era Hace algunos años Y se está convirtiendo En algo mucho más atractivo Yo era de los primeros detractores De la MLS A mí quien me decía Que la MLS Yo no creía en eso Hasta ahorita Estoy empezando a ver Y ya un Chicharito Un Carlos Vela Un Zlatan En su momento Le dan ese nivel Un escalón O dos o tres escalones Más arriba A la MLS Yo creo que ahí El tema de Lo que comentas De que si es una Liga cómoda O una Liga Más fuerte Que las Que las Mexicanas Por ejemplo Que digamos que Estén con Cacaf La número uno Yo sí creo que La MLS Todavía está Distante ¿Por qué? Porque a nivel deportivo No te da los resultados Que te da Los equipos mexicanos Pero como nivel Espectáculo Muy a lo gringo Muy a lo de Estados Unidos Ya se llevó de calle La Liga MX Desde hace un tiempo Pero como un tema De comodidad O eso Sí siento que la Liga Mexicana Sigue siendo más competitiva Y que si el Chicharito Está llegando A un tema de comodidad Para vivir bien Para que no tenga Tanto problema Con el tema De los medios Que allá lo van a adorar Que la afición No lo va a estar reventando Que al contrario Lo van a ver ahí En Beverly Hills Muy tranquilamente La fotito Yo sí creo que Hablando de llevar Estrellas para allá Las estrellas Se van Por comodidad A la MLS Va a llegar el punto En el que pueda ser Más competitivo Pero yo no creo Que hoy día La Liga Mexicana Por ejemplo La MX Esté ¿Cómo se dice? Abajo Abajo Nivel deportivo De la MLS No estoy diciendo Que esté abajo De la MLS Simplemente yo estoy Viendo esto Estoy viendo un crecimiento Así el fútbol mexicano Y estoy viendo un crecimiento Así de la MLS En el tema espectáculo Pero el tema espectáculo Se traduce a tema de negocio Y el tema de negocio Se traduce inversión Y el tema de inversión Se traduce a mejores jugadores Mejores planteles Y obviamente Un mejor nivel deportivo Por eso hablo de que Es un círculo Que conecta con todo esto Y los gringos Son expertos En ser los mejores En todo En todo Les gusta ser los mejores Y ahorita ya vieron Que es atractivo esto Y ese espectáculo Van a querer ser los mejores Como siempre Lo han querido ser Ok Vamos poniendo esto Sobre la mesa A la MLS Le están llegando Jugadores importantes En su No mejor nivel Exactamente En su última etapa Pero ya menos Ya menos que antes A los equipos importantes De México Le llegan en su última etapa No Al contrario A los equipos de México Le llegan los que no quieren Argentina O los que no quieren Europa No Con un nivel importante Y en crecimiento ¿Qué está pasando Con los refuerzos Que han llegado últimamente A la América? ¿A dónde brincan? Es un trampolín Para Europa Es totalmente entendible Porque cuántos años Tiene México Dedicándose al negocio Del fútbol Y al nivel deportivo Yo simplemente Estoy hablando De que el crecimiento Del MLS Va En un nivel Más Veloz De lo que puede estar Ahorita Alguna otra Como organización Es parte de todo No puedes llegar Y de la nada Sí, claro Tienes que crecer En todos lados Y la MLS No me digas Que no ha ido así En los últimos años En los temas Espectáculo Y en tema deportivo Ya el chicharito No está en nivel De retiro No está en una edad De retiro El chicharito No es como No es como Cuando llegó Hugo Sánchez O llegó Jorge Campos O llegó Este El mismo Rafa Márquez No, no No es en ese mismo nivel El chicharito Trae más nivel que eso Te pongo un ejemplo ¿Cuál es el siguiente paso Del chicharito? Puede regresar a México Chivas para retirarse Sí Eso sí es el retiro Pero viene más por cariño Que por nivel futbolista No, y también viene Por un tema personal Estoy de acuerdo Pero es un jugador De un nivel más alto De lo que se traía A la MLS Hace cinco años ¿Tú crees que no tenía Chance de irse al No sé Algún equipo De la Liga De la Premier League No, de la Premier League Hasta de Qatar Incluso Pero un equipo De la Premier League De medio pelo Que le iba a pagar Pero no estoy diciendo que no Se fue Se fue por un tema De comodidad Pero a ver No porque va a subir Pero la comodidad No está peleada Con que también pueda haber Un buen nivel deportivo Es más exigente La Premier League De la MLS ¿No sería más cómodo Entonces venirse a Guadalajara? Sí ¿Para él? Para él hubiera sido más cómodo Pero nadie se le acercó No porque Por lo que dice Carlos No porque aquí Lo van a estar molestando En su privacidad No porque aquí Van a estar todos En todos los medios Pero eso no está peleado Con un nivel de una liga La comodidad Entonces La comodidad De vivir a Estados Unidos Entonces por eso La liga Las otras ligas De Estados Unidos No tienen nivel Porque juegan por comodidad ¿Tú crees que es más difícil Lidiar con defensas Que tienen jugadores Como los que puedan tener El Sounders O cosas así Este O O lidiar con defensas Como los que tienen Como los que tienen Este Tigres Como los que tiene Monterrey Estoy de acuerdo con eso Obviamente tiene más nivel De fútbol mexicano Carlos Miguel Pero tú estás diciendo Que tiene más nivel Ya la MLS Que está creciendo A un nivel Que está diciendo Estoy creciendo Dijiste Está creciendo A un nivel Significativo ¿Cuándo dije Que la MLS Tenía más nivel Que la Liga MX? Estás diciendo Que está creciendo A un nivel Significativo Jamás Lo dije Como deportivo En lo deportivo No En el tema Espectáculo Show La MLS Yo siento Que ya superó Aquí Superó En espectáculo Sí Pero estoy hablando De que el nivel Deportivo va de la mano Con esto Obviamente No es lo más grande Ahorita Pero sí Ha habido mejoras En el nivel Deportivo La MLS No me digan Que no Sí Pero no significativo Que digas No es que ya No A ver No es igual Que la Liga MX Y no lo va a ser A lo mejor Pero en cinco años Quizás sí En cinco años Quizás sí Estemos hablando En un nivel Deportivo Mucho más parejo Habría que ver ¿Cuántos años Tiene México Invirtiéndole Todo al fútbol? Absolutamente Todo al fútbol ¿Cuántos años Tiene México Y cuántos años Lleva Estados Unidos Con esta tendencia? La Liga MX Ha dejado de invertir En un tema De inversión Potencial Como lo está haciendo La MLS De apostarle a todo Yo creo que la Liga MX Ah, con esto nos basta Nos basta Mira Si tú construyes Una infraestructura En la MLS Una estructura de negocio Que te va a dar Millones y millones ¿Tú crees que no van a llegar Los equipos el día de mañana En dos, tres años A comprar Verdaderas figuras Del mercado Latinoamericano? ¿Tú crees que esos Espera Que esos colombianos Que se van a la América O que se van al Monterrey O que se van a Tigres No van a preferir O no van a empezar A voltear a ver El mercado de Estados Unidos Por el poder económico Que van a tener Los equipos Y por la comodidad Que tú estás mencionando Que es vivir en Estados Unidos ¿No creen que eso vaya a poder Empezar a pasar? Claro, y algunos ya lo hacen Algunos ya lo hacen El caso del delantero Del Necaxa Este El Este Rui Díaz También de Que estaba en Monarcas Morelia También brincaron para allá Bueno, y que ya brinque En el evento de Sudamérica A Estados Unidos Eso no te da todo el nivel No, yo sé No vas a No vas a tener Planteles de la MLS Plagadas Con 11 refuerzos No, no, no ¿Y qué si tiene México? Que no tiene Estados Unidos Una El Chile Una estructura De fuerzas básicas Que pueden El Chile Güey A ver Ya se me voy ¿Qué idiota estás, güey? Güey, yo estaba estructurando Mi idea, cabrón Y tú Con el Chile Hasta que Con el Chile No, yo sí creo que Que el tema El tema de Que los jugadores O sea, sí Los colombianos Los venezolanos Tal vez ellos Sí lo voltean Pero mientras los argentinos Que son así Y los brasileños Ellos nunca van a preferir Brincar primero A la MLS De jóvenes Para irse a Europa Y mientras Ahorita no Mientras Estados Unidos Ni en 5 años No tenga una estructura Pero sí más que la Liga MX Una estructura de desarrollo De jugadores Importante Hasta ese momento Va a poder crecer Y ve su selección Estados Unidos va a crecer A base de refuerzos De jugadores latinos Que vienen de Sudamérica Y que Escucha También habla De la Liga MX En ese sentido ¿Tú crees que Lo que alimenta La Liga MX Es realmente Su desarrollo De jugadores En México O sus refuerzos ¿Qué le da El nivel A la Liga Mexicana? Las dos cosas ¿Los extranjeros O los mexicanos? Las dos cosas Ok Esos extranjeros Que está comprando México hoy En 5 años Ni siquiera van a pasar Por México Muchos de ellos Y les va a ser más atractivo Irse directamente A Estados Unidos Por el nivel No, yo no lo creo ¿Por qué? Porque al final Le cuentas Aquí nos vemos chavos Yo sé que no ¿Por qué? Porque los mexicanos Los equipos mexicanos Van a seguir siendo El trampolín Para ir a Europa Todavía el europeo El club europeo No voltea a ver Así como Bueno vas a comprar Un jugador de la MLS Que venga No, eso ya Ni lo tiene en su radar En cambio de México Para abajo Los clubes europeos Si están viendo gente Que pueda irse para allá Hoy 2020 no ocurre Pero en 3, 4, 5 años Va a empezar a ocurrir Es la tendencia Lo va a ir marcando ¿Cuál es la aspiración De un jugador Sudamericano? Jugar en Europa Ganar la Libertadores No, se llama Ir a Europa Ah, sí Pero primero Ganar la Libertadores ¿Cuál es mejor trampolín Para ir a Europa? Hoy El fútbol mexicano Hoy Hoy Pero el día de mañana El día de mañana Vas a ver Que la La Liga de Estados Unidos Va a empezar a ser Ese referente Para que los jugadores Empiecen a Llegar a la Liga Por la comodidad Y por la estructura Que va a tener la Liga Y de ahí Empiecen a agarrar nivel Se vuelve una Liga Más competitiva Y vuelvo a lo mismo Que dije hace rato Todo es un círculo Que va a ir conectando Porque los círculos No tienen ángulos Habrá que ver Cuando pase El Mundial De los mil Este 26 Que es ahí Como digamos Donde ya Tema estructura Y ahí empezaríamos Ya a ver Creo que es una buena fecha Para que se empiece A notar esto Y vas a ver Que va a ocurrir Se tiene que notar Con el primer Extranjero De esa Liga Que se vaya No se han ido No pero vas a ver Importantes no se han ido Por eso Pero todo es paso a paso Miguel Tú lo quieres todo rápido Que prisa tienes Es que México Ya manda Muchos de estos extranjeros Ya los manda Actualmente la MLS No No te los manda Por eso Al contrario MLS Incluso termina por bajar A los jugadores A otras ligas De menor rango Mira ahorita Tenemos en la Conca Champions Mira vamos a hablar De Conca Champions ¿Cuántos equipos De Estados Unidos Hay en Conca Champions En este momento? El Atlanta United El LAFC El LAFC El New York City Tres El Seattle Saunders Cuatro Por los mismos 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 No pero eso también Es por formato ¿No? O sea No y el Impact El Montreal Impact No pero Montreal Él es de No 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 Montreal es de Es de Canadá Está en la MLS ¿No? ¿Montreal? Sí ¿No? Según yo Montreal es de Canadá Hay equipos canadenses En la MLS Escríbanos en los comentarios Pero la Premier League No pero Y si acaso Nos estamos equivocando Perdónenos No somos expertos De la liga Si es que El Impact Es de los equipos Canadienses Que participan En la MLS En la MLS Major League Soccer Pero Posteriormente Compiten en un campeonato Canadiense Contra el ganador De la Canadian Premier League Que es un nuevo formato En Canadá Si aquí están los equipos Y si el impacto De Montreal Como le dirían A nuestros amigos paisanos El impacto Pertenece a otro esquema Del fútbol canadino ¿Por qué me andas queriendo Hacer que traje ahí en mi No, la estoy poniendo a prueba Canal Entonces Hay más equipos de la MLS 5 por 4 mexicanos Que 4 Canal Estamos hablando Del crecimiento De los equipos Estadounidenses Y ahí se está viendo Pero Aún así Yo creo que aquí El mexicano Va a volver a llegar A la firma Vamos a ver Cómo están los cruces De los mexicanos Los Ángeles FC Contra el León Uy ¿Quién lo pasa ahí? Yo Va a ganar en Los Ángeles Los Ángeles Por supuesto Yo también ahí sí creo Que ese es el único Que va a ganar Yo voy León ¿Cómo está abuelito? Por el hecho De que León es muy fuerte En su casa León es goleador En su casa La fiera es goleador Pero también Van a jugar en Los Ángeles Yo sé Lo aseguran en la ida El primero es el Vela va a meter cuatro goles Podría perder en Los Ángeles En un juego Por un gol Eso te lo acepto La fiera Pero en León Entonces León pasa Puede ganar por dos o más goles A mí se me hace que Cruz Azul Pormor De Jamaica Yo le voy a Pormor de Jamaica Porque tiene muy buenos amigos Le vas a Pormor de Jamaica Pero va a ganar Pormor La lógica es que Yo también Yo veo a Pormor ganar Yo Pormor se va a poner La camiseta Y se va a empoderar Y lo va a ganar Cruz Azul A la trágico media de Cruz Azul Le falta un capítulo Que le gane Pormor Que alguien de Jamaica Los elimine Le falta Cuanto respeto para Jamaica Para nosotros es muy mal No, no, no Creo que está creciendo Es delicioso su agua Creo que está creciendo El fútbol de Jamaica Pero sí Al Cruz Azul Le falta uno de estos episodios Un episodio trágico Digno de una cruz Asoleada internacional Pero a un nivel A un nivel A un nivel Pauperri El poderosísimo Club América Contra el Comunicaciones de Guatemala 3-0 aquí 3-0 allá Va a ganar el ave El ave camina Claro Los tigres Tus tigres Contra la alianza Del Salvador ¿Qué pasó? Tus ex tigres No, va a ganar El tigrerío Obviamente Tigres Caminando Las reservas De las reservas Que manda el Tuca Va a ganar 4-0 y 4-0 Claro O sea que Estaremos viendo Al LAFC Al Pormor Según Miguel y yo Al Tigres Y al América Avanzando Como esas llaves Que habíamos mencionado Y de ahí en adelante Las otras llaves Están Las otras llaves Son El Atlanta United Contra el Mutawa Obviamente El Atlanta United Camina El New York City Contra el San Carlos Que creo que el San Carlos Es de Es de Sonora Sonora No, es este Playa muy bonita Y el 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 Saunders Contra el Olimpia Pues el El Saunders Avanza Y el Impact Montreal Contra el Costa Rica Son dos Los más parejos Parejones Parejos Nivel De que La neta No se que traigan No se que traigan Esos datos Pero el lugar Como uno Parejo Parejo O sea Cuando no sabes Ni quién es ese equipo Ni en dónde juega No, eso está parejo Es el típico No, en la ida Le cuesta Al Zero El Saunders Con la cancha Esto se va a ganar En la táctica Sí, no, no Ahí sí Realmente vamos a ponernos No, pero O sea Por ejemplo De eso Si Atlanta Es obvio Que yo creo que gana Yo creo que Seattle Es obvio Que avanza Yo creo que New York Es obvio Que avanza Creo yo Que estoy viendo El Pormor Le fusiló el escudo Al Atlético San Luis ¿Verdad? El Pormor A lo mejor El Pormor También es auspiciado Por El Atlético de Madrid ¿O no? No, no creo Colchones Atlético de Madrid Colchones Ahí va a decir una marca Pero no Porque no nos patrocina nadie Hasta ahora Patrocínanos Atlético de Madrid Bueno En pocas palabras La CONCACHAMPIONS Creo yo Que va a tener Un Un protagonismo Y especial Con los equipos De la MLS Este año Y le pueden poner Sobre todo Porque hay un tema Muy importante aquí Miguel No te había platicado No van a estar los rayados Entonces Ahí hay chanza Para los de la MLS Es volviendo De llegar De los tigueres No Hay chanza Para los equipos De la MLS Como ya no está El mejor equipo de México Ahí Ahí te van los cruces Si gana La lógica Que diga Que el Atlante United Le gana al Motagua Y que el América Le gana al Comunicaciones De Guatemala Ese sería El cruce En cuartos de final Porque estamos Ahorita en octavos Ese está peligroso Para el América Y luego Acá abajo Entraría El cruce azul Contra el Pormor Pasa a cruce azul O Pormor Que ustedes digan Y el ganador Va contra O el León O el LAFC O sea Y obviamente El LAFC Va a ganar Esos cuartos de final Sea contra el Pormor O contra el cruce azul Es que aquí ya nos Ya aquí está Todo hecho Para que los Tigres Lleguen a la final Y acá se acabe todo Para que el LAFC Entre a la final Y mira Aquí va a estar padre Que se puede enfrentar El LAFC Contra el América En la semifinal En una de las semifinales Que es lo más probable Y Tigres Se enfrente Contra O sea Ven nomás Los equipos Seattle Saunders Aquí les están tirando Que el Seattle Se meta con Tigres En una semifinal Y aguas Para este La afición del Seattle Saunders Es casi como la de rayados Es una Es muy buena Es una barra brava Ya interesante Es uno de los fenómenos Que ha captado El fútbol de la MLS Porque en general La ciudad de Seattle Es quizá De las mejores aficiones De Estados Unidos No solamente En el fútbol Zulivas A los Seahawks Hombre Que ahorita está de moda También No, estuvo de moda Un tiempo A los Broncos Que precisamente Los Seahawks Nos pasaron La afición de Seattle Saunders Está distinguida Como la mejor afición De la MLS Llena los estadios Todas las temporadas Sí Pues ese es el tema Creo que Los equipos De la Conca Champions Mexicanos Por primera vez En un par de dos Tres años Van a tener Complejidad Para llegar A ese famoso Mundial de clubes En el 2020 En Qatar El último De formato De siete equipos Habría que estar ahí Habría que estar En Qatar No se lo pierda Posiblemente Nos vea por ahí Una vez más Molestándolos Hay que ir a Qatar Bueno, vamos a hablar Rápido del Preolímpico Porque también Se juega el Preolímpico La CONCACAF Un torneo Año de Juegos Olímpicos Hay año de Juegos Olímpicos Tokio Un torneo que no le interesa A nadie Verdaderamente ¿El Preolímpico O los Olímpicos? No, el Preolímpico Normalmente no le interesa A nadie Miguel Ríos Miguel Ríos Ya te voy a ver ahí Echando porras Yo soy un gran aficionado Yo soy diferente La gente en general Que no es tan buena aficionada Como yo No le interesa Absolutamente El Preolímpico Pero Esta vez va a ser en México En el Estadio Acron De Las Chivas Y México está en el grupo Con Estados Unidos Costa Rica Y República Dominicana República Dominicana Que son buenos Para el béisbol Pero no son buenos Para el fútbol Y Miguel ¿Te acuerdas la última vez Que se jugó un Preolímpico En México Y que nos tocó Porque pones la mano así Y que nos tocó Este Ahí Recibir a Estados Unidos En la ciudad de Guadalajara ¿Qué fue lo que ocurrió Miguel? La anécdota La anécdota ¿Cuál fue la anécdota Miguel? En aquella ocasión En aquel 2004 Recordemos que En aquel Preolímpico Rumbo a Atenas 2004 Lo dirigí a la Volpe Y enfrentaban a Estados Unidos Bueno Estados Unidos obviamente También estaban Era parte de ese torneo Y no sé si recuerden Por qué Tanto Tanta rivalidad Tanto odio Tanto odio A Landon Donovan Exactamente ¿Cuántos años tenías en el 2004? En el 2004 Yo tenía nueve añitos Quizá en ese entonces Todavía ni siquiera cumplía los nueve Tenía ocho tal vez Por los meses O sea que no sabes No conocías a Landon Donovan En ese año Sí Ya sin cabello Pero sí Pues resulta que Aquel torneo Preolímpico Que se jugó En el estadio 3 de marzo Y en el estadio Jalisco Jalisco A Estados Unidos Les tocó entrenar En el estadio Jalisco Y en algún momento Del reconocimiento de la cancha A Landon Donovan Se le ocurrió O Le dieron ganas Es una necesidad De hacer pipí Pero no se le ocurrió Bajar unas cuantas escaleras Para ir al baño No Encontró la forma De hacerlo Dentro de la cancha Del estadio Jalisco Foto Y video Que fue captado Por todo mundo Y que se ganó El odio De todos los mexicanos Porque estaba Profanando Uno de los templos Del fútbol mexicano Como es el Jalisco Y por supuesto Donde jugó Pelé Donde jugó Pelé Y ustedes sabían Que en ese Preolímpico Hablando de anécdotas Surgió el famoso grito Que nos ha costado El veto ¿Tú sabías eso, Miguel? El de ¿En ese Preolímpico Surgió? En ese Ah, por afición atlista Bueno, se dijo Ser afición atlista La que empezó Con ese grito Ese grito Según el mito Y ese grito Y no surgió en Jalisco Fue en el 3 de marzo Ah, cierto Yo tuve la oportunidad De platicar Sí, cierto Y recuerdo Que Para hacerlo un poquito breve Esta gente Que eran aficiones del Atlas Fueron al 3 de marzo Eran los partidos Por las tardes Me acuerdo que Muchos estudiantes No tenían nada que decir Ah, pues vámonos Al partido de De fútbol Un Preolímpico Y era un partido También así Dominicana Contra no sé qué O sea, no sé Qué equipo era Pero eran equipos Aburridos Que no valía la pena Y se les ocurrió De repente Empezarle a gritar Al portero Y ahí Lamentablemente En un Preolímpico En el 2004 Surgió ese grito Que hoy nos tiene Que durante muchos años Fue muy chistoso Para la afición mexicana Y el día de hoy Estamos tratando De erradicarlo Así es ¿Por qué? Porque ahorita ya La comunidad LGBT TTT Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos No, no No lo quiere Y lo dice Que es Despectivo Homofóbico Etcétera Está bien Para mí no es homofóbico Pero la regla dice Que no hay que gritar No grites Canal No grites Tómate la chiva Tranquilo ya Hombre Pero bueno Y vamos a Al siguiente Este Sección del programa Que es La anécdota No, no es la anécdota No, no es la anécdota Eso está bien Contamos las anécdotas Vamos con esto Que es la dinámica Bueno y ahora Estamos aquí En la dinámica El día de hoy Les traigo Amigos ¿Qué creen? ¿Qué? Vamos a jugar A que ustedes Adivinan goles De la historia Del fútbol Ok Porque en el fútbol Se anotan goles Y en el hockey también Pero esto es de fútbol Yo les voy a poner Una narración De un gol Random El que se me pueda ocurrir El que se me ocurrió Hace cinco minutos Antes de empezar el programa En español Y ustedes van a tener Que adivinar De qué se trata ¿Quién anotó el gol? Y en qué partido estaba Supongo que ahí En pantalla En pantalla Aquí usted Va a poder estar viendo El gol Pero ellos no Entonces no van a saber Qué gol es Ellos lo van a estar Escuchando a través De sus audífonos Porque ya Conectamos a través De una tecnología Muy avanzada Que se llama bluetooth Bueno aquí tengo los goles Y vamos con el primero El que adivine más goles Son tres los que le voy a poner El que adivine más Se va a ganar El premio de esta semana Que más adelante Les voy a decir cuál es Ok Esperen con ansias Vamos a ver Con el primer gol Y bien El tiro Gol de Toño Rodríguez Contra ¿Quién le ganó al Toluca? ¿O quién? No me acuerdo El del torneo pasado Toño Rodríguez Tiro desde la portería Al Veracruz Al Veracruz Sí fue al Veracruz Híjole ¿A quién le damos el punto? Si uno supo el gol A Miguel Ríos ¿Verdad? A Miguel Ríos Porque supo ¿A quién le anotó? Porque supo ¿A quién le anotó? Anota Anota un punto Eso Ya anotó un punto Miguel Ríos Ahora vamos con el siguiente El siguiente gol Señora bonita Que está ahí en casa Se lo ponemos Pongan mucha atención Pongan mucha atención Puede ser la última del juego Aquí viene Israel Pierna derecha Israel López Todo cruz azul ataca El del Conejo Pérez Al los tecos Sí Escúchenlo Véanlo En el 3 de marzo Joaquín Guadalajara Yo estuve en ese partido ¿Tú estuviste? Yo estuve en ese partido Y entrevistamos al Conejo Pérez Después del juego ¿Y qué dijo el Conejo? Ahí antes de marzo Pues que fue un Momento mágico En su carrera Aunque ya había metido El Conejo Pérez Metió en un Prolímpico De hecho Tenía pelo Tenía pelo Cuando metió el otro Y después le metió Otro al Cruz Azul A Jesús Corona También Está jugando con Pachuca Bueno eso no le interesa A nadie A ver A ver A ver Seguimos con la Anécdota con todo Entonces vamos 1-1 señores Aquí se define todo Y este es un gol Que me gusta mucho Porque De verdad no entiendo Por qué sucedió Pero vamos a ver Ay No le pique ¿Quién se dio a los puntos Señor productor? Miguel Ríos Porque tú Ya lo tenías Pero no lo dijiste Pues que dijiste No es portero Porque dijiste Le metieron gol Al Quiquín Fonseca No Al Quiquín Fonseca Dijiste al Quiquín Fonseca Por eso no te puedo Dar los puntos Mi querido Carlos Rubio Vamos con la medalla Para el señor Miguel Ríos La medalla de oro ¿Le puedes pasar la medalla De perdedor A Carlos Rubio Por favor Que ahí la tienes también Claro que sí Porque de perdedor Si es de plata Porque plata Que es perder Perder la final Estás de acuerdo Entonces perdiste la final Y por eso No son de chocolate No son de chocolate No si son de Esa es de oro Esta es de plata Auténtica De Son como las de Tokio De desechos Entonces pues ya Ganaste Ganaste la primera dinámica De goles Mi querido Miguel Ríos La edad Siempre triunfa Siempre La experiencia La experiencia No y la edad también Pues tienes edad Tienes experiencia Porque tienes edad A lo mismo ¿A qué le atribuyes Tu experiencia? ¿A tu edad? ¿O más a otras cosas? A los pasajes Que he vivido Porque desde muy pequeño Me vi involucrado En el deporte Y era un fanático Empedernido De todos los deportes Por eso me hice tantas cosas Y a pesar Ya viste campeón Al Atlas Porque leo al Atlas Esperemos que Durante este programa A lo largo de toda esta Que vaya a durar Alguna vez le toque A nuestro compañero Miguel Ver campeón al Atlas No lo sabemos Para eso nosotros Y ya nada más Antes de terminar el programa Quiero que vean muy bien Tenemos A nuestro Dennis Caniza De hecho Estamos por Inventar un juego Y dar el premio Dennis Caniza En honor A este gran jugador Rojinegro Que para mi gusto Ha sido el mejor En la historia del Atlas ¿De dónde era Dennis Caniza? Dennis Caniza Del Atlas ¿Y de dónde era? ¿De Sudamérica? ¿Qué país? ¿Qué era de Sudamérica? ¿Argentino era? No Para Guayo Pero bueno Vámonos ya Porque se nos acaba aquí Ahora porque estamos Haciendo puras idioteses Un gusto estar aquí Otra vez de nuevo Con ustedes Esto fue Desayuno de Campeones Y les recordamos Que suscríbanse Y que vean El like Para poder Ahora sí que seguir Compartiendo con ustedes Este maravilloso mundo De los deportes Nos vemos en la próxima Y muchísimas gracias